¿Cuáles son las enfermedades de la producción que tienen gran impacto económico en el sistema tanto intensivo o extensivo o pastoril de nuestras regiones? Es la causante fundamental de la muerte súbita en el sistema productivo extensivo o intensivo. Es lo que conocemos como causas en torno a las muertes súbitas en torno al género Clostridium. Y Clostridium vamos a explicar un poco la historia de esta bacteria. Digamos que el género Clostridium se identifica hace muchísimos años. Es un vacilo estrictamente anaerobio, quiere decir que no puede vivir con oxígeno. Esporulado, quiere decir que forma un esporo de resistencia que le permite sobrellevar situaciones de estrés cuando hay sequías o cuando hay condiciones en el suelo o en el medio ambiente que tienen que pasar a una fase de resistencia para sobrellevar su convivencia y su situación en el tiempo. También son bacterias que cuando están en la fase vegetativa, digamos lo contrario del esporo, cuando están en su forma productiva, producen la acción básicamente por poderosas toxinas. Esas toxinas son las que hacen la acción deleteria y destruyen específicamente algunos órganos, algunas con esas enzimas actúan produciendo muerte o obstruyendo y producen básicamente lo que vamos a ver como distintos tipos de enfermedades. Este género es un género muy resistente y que está presente en todos los suelos de los distintos países. No hay zonas donde no existan Clostridiums. Algunos de estos Clostridiums sí tienen zonas más específicas donde hay regiones que vamos a ver están contaminadas por algún tipo de Clostridium. Pero los Clostridiums comunes existen en el medio ambiente y han enfermado a los animales y han enfermado al hombre y le han producido muertes y le han producido lesiones en las heridas como pasaba en las guerras con las heridas que tenían características para producir una enfermedad que se conocía como gangrena o el tétanos o el botulismo y producían o una muerte rápida o una muerte lenta pero hasta que no aparecieron los antibióticos y después también las vacunas no se logró controlar este tipo de enfermedades que produjeron grandes daños y grandes repercusiones económicas en los sistemas de veterinaria, de producción y en la salud pública también. Como dijimos, el Clostridium es una forma muy bien planificada de resistencia. Este género puede pasar a formas de resistencia que cuando esporula, cuando se transforma en un esporo puede vivir durante mucho tiempo en situaciones de gran sequía, de resistencia, con temperaturas altas o con temperaturas bajas y eso le permite sobrellevar los ciclos vegetativos que tienen los distintos sistemas de producción en las distintas regiones del mundo. De modo que estamos en presencia de algo que se conoce por todas las latitudes y en todos los sistemas en donde haya tierra, donde haya animales, donde haya condiciones, sean mejores o peores vamos a tener este tipo de enfermedades. Las enfermedades de Clostridiosis, como las podemos clasificar, las podemos denominar como gangrena gaseosa esta gangrena que decía características que se producen en hombres, pero sobre todo en los animales es bien conocido mancha y depende de las regiones, eso se puede llamar carbón, pierna negra hemoglobinuria vacilar, edema maligno, que es una de las características que vamos a ver las enterotoxemias, que hay varias, las hepatitis necróticas, la muerte súbita, que es un síndrome de varias puede tener dos o tres causas, el tétanos y el botulismo. Hay una forma de clasificar, que a mí me gusta mucho, que las divide en cuatro grupos. Las que afectan al sistema nervioso, el tétanos y el botulismo, las que afectan a los músculos el que producen la mancha, pierna de negra, carbón, es el Clostridium Chauvet, el edema maligno, que lo produce el Clostridium Septicum, o la gangrena, que lo produce o la mancha, junto con el Sordeli o el Sordeli. Las que afectan al hígado, las que son hepáticas y las que producen entonces la hepatitis, se conocen como Clostridium o Edematiens, o Novgi, y la B, que es la hepatitis necrótica, asociada generalmente a algún parásito, a algún hepatotóxico, o la que produce la hemoglobinuria vacilar, que se conoce como Clostridium Hemolytigum, es el Clostridium Edematiens de tipo D. Y después tenemos las que afectan al intestino, o la sobrealimentación, o cuando los sistemas intensivos se aumentan este tipo de problemas, que son las enterotoxemias por perfringens D, por C, B, e inclusive últimamente por el propio Clostridium de perfringens tipo A. Hay que diagnosticarlas siempre diferencialmente de lo que es el ántrax, porque la muerte súbita puede ser confundible con el ántrax o el carbuncus por bacillus anthracis, que no es un Clostridium, por cierto. Entonces, acá tenemos las bacterias, cómo están clasificadas y cuáles son los síndromes. Las buculares, las intestinales, las hepáticas y las neurológicas, que son muy importantes en nuestros sistemas de producción. Podemos ver que tanto en bovinos como en ovinos hay enfermedades que son bastante similares, algunas tienen más susceptibilidad o menos susceptibilidad. Pero en los países donde tenemos producción bovino y ovino juntas, podemos ver a veces la misma enfermedad con cuadros bastante similares, o también podemos ver que hay mucha similitud y los sistemas también están englobados en su conjunto. Vamos a ver primero las Clostridiosis que se dividen en septicemias. Las que son edema maligno, gangrena gaseosa, por Clostridium séptico, en Chovey, Perfringen, Novi, Sordeli, que tienen las características de las de Sordeli, las de alimentación junto con Chovey pueden dar la muerte súbita. La de séptico está asociada a las heridas y el Chovey está asociada a la pierna negra, a la producción de una lesión muy específica. Acá vemos específicamente el Clostridium séptico, que es una de las Clostridiosis que requiere específicamente de una herida para entrar en contacto el Clostridium y producir una patogenia. Vamos a ver que tiene acción toxinas específicas que producen fiebre, taquicardia y produce un gran edema en torno a la herida que es característica de las operaciones que se hacen normalmente en el campo cuando se hace la castración o cuando se hace alguna de las tareas típicas de la producción pastoril extensiva. Muchas veces encontramos a los pocos días cuando los animales no fueron vacunados, entonces aparecen animales muertos con una característica de edema maligno propio del ingreso del Clostridium séptico por la herida. La muerte súbita asociada, como digo yo, a ciertos tipos de condiciones de alimentación o a veces a hematomas que se dan con condiciones, podemos ver que la muerte súbita. En general, por el Clostridium sordelli, también podemos estar encontrándola asociada al propio Clostridium jovei. El Clostridium jovei que afecta sobre todo a animales jóvenes es una lesión que se descaracterística por la invasión por las condiciones cuando se producen hematomas en un animal joven que tiene condiciones de baja concentración de oxígeno porque la sangre que se derrama en el tejido muscular le da condiciones de anaerobiosis, de falta de oxígeno y ahí se dan las condiciones para que ese Clostridium jovei produzca una producción de gas que cuando vemos las lesiones son características, parecen el músculo como cosido y que está con gas y debajo de la piel, debajo del cuero se puede sentir la formación de gas. Esa característica que seguramente los ganaderos la conocen en todas partes, con un olor característico, es una de las enfermedades más frecuentes en los sistemas extensivos que en distintas regiones llevan distintos nombres pero que todas corresponden al mismo Clostridium jovei que está bien tipificado y caracterizado. Nosotros hemos trabajado en una evaluación de respuesta hacia vacunas de jovei que corresponde y valida las pruebas que se realizan en el laboratorio con las pruebas de campo en un trabajo que se hizo en el año 98 pudimos demostrar que nuestra vacuna protege durante un año en condiciones de producción extensiva y que las pruebas de laboratorio se pueden validar perfectamente con las condiciones de campo en el sistema. Acá vemos ese edema, esa necrosis de carne cocida, olor rancio que da la característica del jovei y que se da sobre todo hasta los dos años de vida que es cuando el animal tiene más condiciones para sufrir este tipo de golpes y condiciones de hematoma que le van a producir la característica pierna negra. Si buscamos a nivel de corazón vamos a encontrar también algunos infartos y características que son propias del Clostridium jovei que es una de las características más fuertes que tienen en cualquier sistema de producción. Cuando pasamos al Clostridium hemolítico en que vemos los cuadros hepáticos como decía acá vamos a ver es un anaerobio estricto de hígado que generalmente está asociado a en el caso de las zonas donde hay fasciola hepática que es un parásito grande que afecta el hígado que por migración y atraviesa el intestino y se desarrolla dentro del hígado y en esa evolución del parásito que además de las lesiones propias que produce este parásito que es muy importante que en el sur se conoce como Saguaypé, en otras regiones como fasciola hepática que es un nombre técnico correcto, en ese transcurrir atravesando el parénquima del hígado el tejido propio del hígado entonces produce lesiones que este Clostridium, el oedematis de tipo B aprovecha y produce una necrosis, una lesión en torno a donde el parásito está y entonces se produce una hepatitis necrótica que es característico. A veces también se puede ver asociada a ciertas plantas tóxicas o productos hepatotóxicos que le dan condiciones al Clostridium para actuar. El otro Clostridium oedematis que también afecta al hígado pero sobre todo afecta más al riñón es el hemolítico que como su nombre lo dice produce una hemoglobinuria que es confundible con Leptospira, se da en vacas adultas y por acción de una de sus propias toxinas va a afectar a la integridad de esos glóbulos rojos con eliminación por dos o tres días de una orina coloreada que si no es el animal tratado a tiempo y si no estaba vacunado el animal puede morir. Hay ciertas plantas tóxicas características en América que también dan un cuadro y también algunas parasitosis derivadas digamos de los problemas de garrapata que pueden confundir este diagnóstico. Pero el Clostridium hemolíticum en algunas regiones está muy muy presente con las mismas características epidemiológicas que se dan para ciertas Leptospiras. Vamos a ver lesiones en riñón y vamos a ver condiciones de hígado con lesiones en torno a donde el parásito atravesó lo que le da la característica de o hepatitis necrótica o hemoglobinuria que son las que vemos muy frecuentemente en algunas regiones de humedales y con bajos que se inundan fácilmente y que tienen las características topográficas para estas condiciones que son muy frecuentes en América. Otro de las Clostridiosis que se dijimos se pueden clasificar como enterotoxemias vamos a ver que son las que se conocen como antiguamente Clostridium welchi o ese se denomina perfringens las de tipo D son las más importantes a nivel de bovinos y a nivel de ovinos ni hablar es la que más patologías vemos y con más frecuentemente vemos impacto económico. En los sistemas extensivos pastoriles nosotros vemos que tenemos esta toxina que afecta sobre todo la integridad del riñón dando una lesión muy grave que produce la muerte no tan súbita pero aparece en el animal muerto si uno no está muy atento y vamos a ver que es un Clostridio que tiene gran impacto sobre todo cuando los sistemas se van intensificando. Cuando nosotros vamos haciendo un sistema cada vez más intensivo donde la alimentación y la dieta se hacen más rica donde las condiciones de proteína y de glúcidos que tiene la dieta de los animales y de los rumiantes dan las condiciones óptimas para que los perfringens comiencen a dar resultados cada vez más nefastos y vamos a ver que se pueden clasificar según sus toxinas en distintos tipos. Vemos un cuadro de enterotoxemia grave cuando vemos la muerte en poco tiempo y abrimos el animal para hacer la necropsia nos encontramos con un cuadro complejo digestivo con gran formación de gas, con hemorragias con exudados a nivel de corazón con lesiones a nivel de la mucosa intestinal que las condiciones de permeabilidad fueron superadas por estas toxinas que le permiten ingresar al animal y producir rápidamente la acción. Esta toxina, como digo, hace una destrucción de los riñones y vamos a ver que a veces podemos ver ciertas diarreas y daños pero en general lo que vamos a ver es un cuadro brusco ligado a los animales de mejor estado a los animales que estaban mejor comiendo a los que se encontraban en mejores situaciones. Muchas veces esto es lo que más desanima a los productores porque dice justo que debía tener problemas en aquellos animales donde justamente eran los que mejor estaban comiendo o los que más estaban ganando peso justamente porque son los que tienen las mejores condiciones para que perfringen produzca estas toxinas. Acá vemos un cuadro clasificando cómo los perfringen de tipo A, B, C, D producen tres tipos de toxina. La toxina del D, que es la Epsilon es la más grave que afecta directamente al riñón produciendo lo que se denomina riñón pulposo o cuadro de riñón pulposo. También tenemos una toxina beta que la producen los perfringens tipo B y C y tenemos la alfa que la producen todos los perfringens pero la A es más característica del perfringen de tipo A. Luego hay otras cuatro toxinas menores que se conocen que también son hemolizantes, que son neurotóxicas y que son letales que en su conjunto hacen un complejo por eso que hablamos hoy día de un complejo de perfringens un complejo de enterotoxemias que son de un cuadro a veces difícil de interpretar pero que está ligado justamente a estos sistemas intensivos en la medida que los sistemas intensivos y de confinamiento van aumentando la dieta y van cambiando las características propias de los rumiantes, de caminar y adquirir el pasto en forma directa del campo y están en sistemas de feedlots o de confinamiento las condiciones para este tipo de enfermedades van aumentando y entonces se presentan con mayor frecuencia en los sistemas intensivos que en los sistemas extensivos. Las clostridiosis nerviosas, sería el otro grupo son características bien distintas y tienen un cuadro nervioso y propio que las hace bien diferentes unas de otras. Vamos a comenzar por el tétanos que es una vieja enfermedad muy conocida en la historia de la salud y de la veterinaria en el estudio, ¿verdad? Este clostridium que produce tiene la posibilidad de producir una toxina neurotrópica muy potente que avanza por el sistema nervioso y que va a dar unas lesiones características que el individuo tiene tiempo de ir viendo cómo avanza la enfermedad y dependiendo de dónde estaba la lesión es el tiempo que va a demorar de sobrevida Como todo clostridium, tienen un esporo que cuando lo podemos observar en su condición de resistencia le da una característica al clostridium de tétanos que es específica que el esporo es bien lateral y le da una forma a este vacilo que es patognomónico y uno lo puede encontrar. Pero la característica que hay que tener en cuenta del clostridium tetani es que esta toxina va avanzando lentamente y si la lesión con condiciones de neurobiosis como puede ser un corte profundo con poco oxígeno o un clavo o un alambre o una herida profunda que le permitió la inoculación del clostridium y las condiciones de neurobiosis le va a ir produciendo esa toxina que tiene poco evento en el punto donde se produce pero que va avanzando lentamente a veces tenemos hasta 5 a 10 días de incubación en algunos casos se han visto en ovinos que es mucho más sensible mucho más tiempo 20, 30 días de incubación y que es característico en los países donde se produce ovinos de lana pos esquila porque las lesiones que puede producir el esquilador cuando está esquilando es frecuente lesiones de patas y en los sistemas de confinamiento últimamente hemos visto que ha aumentado la cantidad de tétanos en los sistemas de feedlot y de confinamiento por los materiales o por los restos o de alambres o de clavos o de condiciones que tiene en el feedlot que le va a producir esta lesión el animal muere en una situación de tetania ¿verdad? con una postura de su cuerpo de su mirada de la rigidez característica que quien ha visto un animal con tétanos no se lo olvida nunca más porque tiene una rigidez y una condición y una mirada de extrema rigidez que es característico del tétanos y eso es muy frecuente en ovinos en ovinos de lana como decía y sobre todo cuando se utiliza la esquila o el corte de colas en las hembras rápidamente hacer un pequeño repaso de cómo es el otro clostridio conocido como botulismo o botulinum del cual además son dos tipos el tipo C y el tipo D los dos producen una toxina neurotrópica muy muy potente todavía más potente que la del tétanos se dice que es de las toxinas más potentes junto con con el propio ántrax las que son más peligrosas y pueden tener más daño a nivel global los periodos de incubación de la toxina también son muy largos y acá va a dar y va a avanzar exactamente igual lo único que la producción básicamente de la toxina se da en el intestino y la transferencia de la toxina al torrente sanguíneo va a ir avanzando y va a producir lesiones que son también nerviosas de incoordinación de agresividad y luego de indiferencia del animal que cae y queda postrado pero justamente todo lo contrario que es tétanos con una actitud de flacidez y de incoordinación en los dos casos el individuo no logra poder respirar en las últimas etapas y finalmente muere o de inanicción o en los sistemas extensivos de sed porque el animal no logra ir a tomar agua ni a comer más el animal queda postrado y finalmente muere también es característico de algunas zonas donde la carencia de fósforo en los suelos hace que los animales tengan pica que es ir a buscar huesos y comer huesos como una necesidad de aporte de sales y en esa búsqueda de huesos para alimentarse por la falta de sal de algunas zonas que son características en América es que encuentra los esporos del Clostridium botulinum de un animal que haya muerto y ahí el ciclo comienza nuevamente y el animal va a morir hemos visto que hay zonas muy importantes extensivas donde está bien caracterizado el problema y el diagnóstico diferencial en este caso increíblemente hay que hacerlo con rabia pareciante porque el cuadro de los animales en algunas etapas es muy similar al de la rabia entonces la vaca caída en zonas de carencia de fósforo con también presencia a veces concomitante de rabia pareciante puede darse por Clostridium botulinum algunos casos se han dado de Clostridium botulinum en sistemas intensivos por alimentos contaminados pero lo característico es que las zonas de Clostridium botulinum están en esos sistemas extensivos inundables bajos con una topografía típica de zonas donde el agua avanza y donde están lavados y son carentes de fósforo y en la zona de tétanos lo tenemos más que nada en los sistemas de confinamiento a nivel de bovinos entonces para resumir nosotros tenemos los distintos Clostridium que afectan todo el hábitat de los animales afectan distintas edades en general los animales digamos que las de músculo afectan generalmente en las primeras etapas pero un animal que no esté bien vacunado puede morir de llové en cualquier etapa el tétanos o el botulismo puede afectar cualquier edad ocasionan muertes súbitas que a veces nosotros no podemos lograr identificar y si bien hay técnicas de diagnóstico a veces son difíciles porque los materiales que se recogen no están en condiciones para ser enviados a los laboratorios y la única forma de evitar estas pérdidas económicas es la vacunación porque la vacunación evita con mucha eficiencia las pérdidas económicas y este es uno de los rubros donde más pérdidas económicas se están produciendo en los sistemas extensivos y pastoriles de nuestra América Latina repitiendo la clasificación para que tengamos claro todas estas vacunas hoy forman parte de un solo producto porque tenemos que tener un producto que abarque a las distintas enfermedades y hoy podemos tener con certeza una vacuna que cubra todos los aspectos y dé una protección y una seguridad y unas garantías de resultados concretos y perfectamente aplicables a los sistemas de producción las recomendaciones de vacunación arrancan siempre con animal joven como todo sistema inmune y mantenemos un sistema después de vacunaciones que son de base acuosa con repetición de la dosis entre 21 y 25 días las vacunaciones son anuales en los sistemas en la mayor parte de los sistemas en algunos sistemas más intensivos se pueden aplicar vacunaciones semestrales y así lo hemos logrado a resumir lo que es uno de los problemas más graves de la producción que es las muertes producidas por la enfermedad denominada clostridia y y y y y y y y Gracias por ver el video.